estimados cómo están el día de hoy estamos emocionados porque señoría sacó al mercado lo que vienen siendo los girator 3d de cómo entrenar a tu dragón debido a la película que está en la cartelera en los cines pueden disfrutar en los cines como también pueden disfrutarlo de otras maneras como lo es a través de los muñecos los rizitos como son llamados aquí en guatemala rizitos se le llama en esta clase de de chucherías las que vienen en estas bolsitas algo que nos llama mucho la atención es que le dieron un buen diseño de estas bolsitas sinceramente a mí me encanta me fascinan los diseños que le dieron y no solo se le dieron a a estas bolsitas sino que se le dieron a todas las envolturas el día de hoy vamos a abrir estos tres que tenemos aquí para ver cuáles no salen vamos a cantarnos con suerte para ver cuáles no salen wow creo que este es el personaje principal de este de la película es en la número 49 qué padre está este es el dragón que tenemos aquí y este es sí perfecto aquí lo tenemos por la parte de atrás todos son iguales lo único que cambia es es el el numerito y este código que lo puedes registrar en esta página para si tienes la buena suerte puedes ganarte lo que dice la envoltura están super bonitos están interesantes bueno aquí están ya vuelvo para enseñarles las envolturas y la colección completa estamos aquí de vuelta para mostrarles las envolturas que están muy muy padres a decir verdad están en todo bien el diseño que también salieron los cerealitos entonces estos los destapamos y contamos con suerte que conseguimos la colección ya la tenemos completa creo que este salió en el taza que nos salió tomamos el chinelo el dragón rojo que en todo caso vendría a ser el dragón que tenemos aquí el dragón rojo y lo pude distinguir por los ojos amarillos da miedo eh un poco tan grueso variedad de risitos eh estos traen la bandita hubiera sido super bueno que a este también hubieran hecho el diseño el diseño en la envoltura y no esto pero bueno ya son diseños de esto vean todo lo que nos comimos para para ver que nos podíamos sacar pero al final de cuentas ya completamos la colección aquí hacemos popcorn las recetas de nariz y aquí contamos con la colección completa que son 50 todos están aquí aquí este es este el efecto que que tiene el 3D está bonito está bonito me gusta y 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 pero esta yo creo que la habíamos pasado aquí está como como repetida que sería esta pero yo no sé qué sentido tiene esto porque no no buscaron otra otro diseño yo lo veo que son que son lo mismo que por lo menos son parecido pero por la parte de atrás el número cambia es la 21 y la otra es la 50 y por este lado los veo igual hay varios que están así bueno y este de dos cabezas vendría siendo este amiguito que tenemos por aquí ese amiguito claro de nuevo tenemos al dragón rojo de nuevo tenemos al dragón rojo están bonitos me gusta es una mucha risa es una mucha risa es una la y Aquí podemos hacer nuestro amiguito Y eso Nos acompañaremos a la próxima